Este video es traído a ustedes por Safe Alarm. Hola gente, discúlpeme, discúlpeme, pero tengo que hacerlo. Mire mi gorra y así está mi alma en el día de hoy. Estoy grumpy. Y este mensaje se lo voy a dar a unas personas que están, que escribieron una columna en una página de internet y han dicho unas cosas bastante fuertes. Y yo, para que no tenga que ni que usted bajar la página ni estar compartiéndola por ahí, yo le voy a decir lo que dice esa página. Esa página se dirigen a los jóvenes de Puerto Rico y comienzan diciéndole, vete de Puerto Rico, aquí no hay nada para ti. Movimiento un poquito pesimista. Me puse a leer la columna para ver qué era lo que tenía y compartirla con ustedes. Y esta persona dice, entre otras cosas, ciertos argumentos interesantes. Este llamado columnista dice, entre otras cosas, que si tú no tienes palas, pues no vas a poder lograr nada aquí en Puerto Rico. Caramba, yo creo que yo lo había escuchado eso anteriormente y no lo culpo, pero eso en todos lados es lo mismo. No se trata de Puerto Rico. Pero fíjate, vamos a darle un poquito de lógica a esto. Dice que esto jamás va a mejorar. También dice que no debe ser como los puertorriqueños típicos que les gusta comprar por impulso. Argumento interesante. No lo culpo porque el viernes negro y todo eso, ustedes llaman la atención y la gente compra. Está bien, vamos, le doy esa. Dice también que usted no debe perder tiempo y usted debe buscar los sueños que usted desea en la vida y que todos esos sueños están fuera de Puerto Rico, no están aquí. Un poquito fuerte, pero quizás lo escuchó de otro y lo repitió como el papagayo. Dice que en Puerto Rico una modelo, que tenga un cuerpo así, con mucho seno, mucha nalga, le roba la primera plana al premio Nobel de la Paz. Entonces, se la doy. Eso llama la atención. Todo eso que ha dicho posiblemente tiene lógica para algunas personas. Y él lo está diciendo porque otros lo han dicho. Está bien, chévere. Pero lo que no ha dicho esta persona, yo lo voy a decir. Él no dice que este también es el país donde están los sensacionalistas columnistas que escriben para poder recibir likes en su página de internet. Eso no lo digo. También no dijo esta persona, no lo dijo tampoco, que este es el país donde la gente le gusta llamar la atención. Caramba, ese columnista no lo dijo. No dijo también que este es el país donde quieren que la gente hable de lo que ellos tienen en su página, porque así coge más fama en la página y automáticamente la gente comienza a darle retweet, a darle share y a compartir lo que él quiere que se comparta. Esa persona también le falta decir que este es el país donde están los que siempre están criticando. ¿Por qué? A todas estas, ¿dónde están las soluciones? Eso fue lo único que le faltó. Si fuera un columnista responsable, todas esas críticas las acompañaba al final con una posible solución. Yo reto a ese columnista o esa columnista que haga algo, que ahora haga otra columna con las posibles soluciones. ¿Cómo te caes? Eso fue lo que le faltó decir en esas columnas. Así que antes de criticar, póngase también a exaltar. Porque en Puerto Rico también hay razones para que los jóvenes puedan quedarse aquí y meter mano. Claro. Cada cual escoge. Si te dan un billete más grande, eso yo lo puedo entender. Pero si te dan el mismo billete, quedándote aquí en Puerto Rico que afuera, yo escogería quedarme aquí. Y yo, digo, me tiro al medio. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal columnista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.